Bienvenidos al Despifarro, mundo lleno de accidentes donde se encuentra el derroche de muchas cosas excelentes Agua, comida, ropa y papel, son cosas importantes que debemos mantener El Despifarro debemos evitar para no malgastar y así nos lo agradecerán Agua, comida, ropa y papel, son cosas importantes que debemos mantener Son cosas importantes que debemos mantener Vivimos en un mundo lleno de Despifarro, nosotros somos el futuro para mejorarlo Agua, comida, ropa y papel, son cosas importantes que debemos mantener El futuro nos está esperando para arreglar sus daños Agua, comida, ropa y papel, son cosas importantes que debemos mantener Agua, comida, ropa, papel Son cosas importantes que debemos mantener Nosotros damos la cara Ahora nos faltas